La Tempestad del Cegador es... un libro complicado. ¡No me digas! A lo largo de los seis libros anteriores, Erickson nos ha metido en un mundo plagado de quilombos, donde hasta la nación más remota tiene o ha tenido conflictos bélicos a gran escala, siendo el más significativo y del que menos información tenemos, como lo son las guerras tiste, un conflicto de proporciones bíblicas que, por lo poco que nos han ido contando algunos personajes, provocó algunas de las catástrofes más locas habidas en el mundo de la fantasía, siendo la más, digamos, conocida, el exilio de los tiste Andy de oscuridad, la casi aniquilación de todo lo vivo a manos, o a garras, de los que Shane Shemalé, y que también estos lagartoides tuvieron sus quilombos, y, atentos, eh, la destrucción de todo un puto mundo, el reino de sombra, del cual sabemos que se partió en diversos fragmentos, de los cuales conocemos el paradero de algunos, concretamente el que posee la fortaleza y el trono de sombra, este último habiendo sido trasladado a la isla errante de Derivaabali. Conocemos también el paradero de un fragmento que fugazmente menciona un morantiano, en memorias del hielo, y que se encontraba en la región de esta raza con armadura de grillo. Y el otro, más conocido de todos, es el que cayó en el desierto de Raraku, y que tantas ganas le dio a la diosa Trishna por poseer. Y guarda, eh, aún no he mencionado siquiera al primer imperio, ni a las guerras que Shane, ni al genocidio Yagut. Pero volviendo un poco para atrás, hasta ahora fuimos testigos de cómo el mundo de Wu está sumido al caos, y que lo más probable es que, en tu primera lectura, o quizás segunda, y quién dice, tercera, difícilmente puedas captar cuál es el hilo conductor que conecta todos los libros que conforman, valga la redundancia, el libro de los caídos. La guerra painita dejó una devastación a nivel físico y mental a los habitantes de Genavakis que se vieron involucrados en ella, y que volveremos a ello en la siguiente entrega. Fuimos testigos de los estragos del fanatismo, y el odio, y todo lo que provocaron en siete ciudades, y que, en el esquema general de la saga, de momento está concluido. Que haya sido satisfactorio o no está en criterio tuyo. Y ahora, estamos en Lether, donde las cosas tampoco están del todo bien, como ya vimos al final del quinto libro, donde, en medio de la saga, el bueno de Erickson nos metió en un nuevo continente con nuevos personajes y un nuevo conflicto que tira por la borda todo lo que creíamos entender de la saga. A nivel de historia y de la escala de la misma, este puede ser el tercer libro más complicado de seguir. Los otros dos, a mi criterio, como siempre, son el octavo y la conjunción del noveno y el décimo. Me explico. Hasta los cazabuesos siempre ha habido una trama central que lleva a la historia del tomo correspondiente. Sin ir más lejos, tenés la cadena de perros y la guerra painita, así como la guerra Edur Letheri. En la tempestad del cegador, aquel elemento central está un poco repartido. Y para ir adelantando, está repartido en tres conflictos principales, aunque claro, también están las tramas secundarias, de las cuales hablaré en la medida de lo posible. Ah, una nota aclaratoria. Sí, habrá spoilers. Así que, ¿qué onda con la tempestad del cegador? Erickson parece gustarle los prólogos largos y cargados de presagios, si me lo preguntan, ya que este tiene unos pares bastante curiosos. Para empezar, tenemos una escena entre dioses ancestrales que discuten sobre lo que hacer o no hacer contra Skabandari Ojos de Sangre, el padre sombra para los Tis de Edur, quien tuvo la desgracia de cruzarse en el camino de la diosa ancestral Kilmandaros, que, tras un momento de discusión con sus otros congéneres ancestrales, termina moliendo a Ojos de Sangre hasta matarlo. No sin antes con un gozo yendo a cobrarse un favor y llevándose el poder de padre sombra, almacenándolo en un finest. Luego conocemos a un guerrero tribal que porta una máscara y que observa los restos de una batalla donde un ejército de soldados extranjeros fueron masacrados y que, y esto no es un detalle menor, sus corazones parecían haber sido arrancados. El detalle mayor que revela la identidad de este ejército está en la armadura que portan, la cual tiene imágenes grabadas con forma de lobos. Y para terminar, vemos el descubrimiento que hace una capitana de una guarnición en las costas cercanas a la ciudad de Drené, por aquí arriba. Y no es otra cosa que canoas, cientos, miles de canoas, largas, toda la playa cubierta por ellas y que, tras hacer un cálculo rápido y estimado, la capitana y su acompañante descubren horrorizados que un posible enemigo muy numeroso, y estamos hablando de cientos de miles, se encuentra en sus tierras. Lindos presagios, ¿no? La trama de la tempestad del cegador es, ¿cómo decirlo? Dinámica, cambiante, una mezcla rara de menjunjes que, mezclados de forma correcta, tenemos lo que tenemos. Para empezar, la trama se va expandiendo a medida que avanzamos en el libro. Cada una de las partes forma una pieza crucial para comprender la magnitud de los conflictos a los que seremos testigos, resaltando tres en particular, la compleja situación en Leceras tras la conquista a Edur, el genocidio hacia el pueblo de los Lesna en la frontera de Lecer, allá por la ciudad de Drene, y la llegada de los Malasanos, la cual, no me mientan, los dejó con los pelos de punta a todos y a cada uno de ustedes. Pero para no perderme, y por consecuencia, no perderlos a ustedes, voy a ir por partes. La ocupación Edur y conquista de Leceras significó la caída de la familia real de Iscanar, habiéndose suicidado el rey, dejando a un destino bastante más cruel a la reina y al príncipe, y el inicio de dos campañas, por así decirlo. La expansión del imperio de Lecer, el cual trae como consecuencia la guerra con los Lesna, y el inicio de lo que se conoce como la búsqueda, muy pero que muy fugazmente mencionado en el prólogo de la caza de cadenas, pero que cobra más sentido en los cazahuesos. Primero por lo fácil, la búsqueda es eso, una búsqueda, una búsqueda de campeones alrededor del mundo para que se enfrenten al emperador Rulat en un combate a muerte, combate que éste siempre terminaría con la muerte del campeón, más por la fatiga de matar y rematar a Rulat y que éste al volver a la vida aprovechase la ocasión para dar el golpe final a un rival con las fuerzas agotadas. Debido a esto, se lo apodó como el emperador de las mil muertes. Las muertes de Rulat no son el solo morir y luego volver a la vida. Morir no es algo lindo si me lo preguntan, y menos en un combate. Y con cada muerte y vuelta a la vida, parte de la cordura del joventiste Edur ha ido mermando a un nivel demencial que si no ha sucumbido a la locura es por la manipulación del dios Tushido, responsable de ese ciclo interminable de muertes, ciclo perpetuado por la presencia de la espada motteada. Espada que, en otras circunstancias, habría caído a manos del rey hechicero Hanan Mossack. Previamente, ya vimos algunas pistas sobre esta búsqueda, concretamente en el libro 2, 3, 4 y 6. En el quinto, creo recordar que Rulat hace mención a que inundó una senda para facilitar el viaje a sus guerreros y que, al final, se descubre que esa senda es la que llaman naciente. Una senda, un mundo totalmente inundado. Pero en los otros es mencionado de forma sutil y que, progresivamente, se hace más evidente a medida que avanzamos en la historia, haciéndose más evidente aún en el sexto libro. Pero eso no es todo. Como ya dije, lo de Leceras es un tanto más complejo. Tenemos a un emperador que tomó el gobierno a la fuerza y que, para colmo, se está volviendo loco y, peor aún, metió a todo el imperio en un conflicto bélico con los reinos fronterizos. Pero de esto hablaré luego. Y aquí entra el papel de los patriotas. Los patriotas se nos presentan como una suerte de gestapo, la policía secreta del emperador, que se encarga de secuestrar a gente, más en concreto a eruditos, que muestran tendencias subversivas, contrarias al régimen, y que pongan en duda la legitimidad de dicho régimen. No obstante, los patriotas tienen otras intenciones, aunque no por ello son eximidos de su horrendo accionar, como bien somos testigos de las atrocidades que el patriota tan aliado vanar comete hacia una erudita encarcelada. Lo que buscan los patriotas, compinchados con un canciller del emperador, un letheri, es aislar a Rula de cuanto aliado pudiese tener. Casi todos sus hechiceros kriznan, los que anteriormente pertenecían al rey hechicero, terminaron diseminados por todo el imperio. La expansión fue tan grande que casi abarcaron medio continente, teniendo que dispersar diversas tropas Edur a todas las ciudades para mantener el control de las mismas. Y no solo está esto, también tenemos la búsqueda, ¿sí? También hay Letheris que viajan por el mundo buscando campeones, pero no hay que olvidar que es una campaña enteramente Edur, para complacer los deseos egoístas de un emperador que solo busca un buen combate. Y mientras ocurre esto, se desata la guerra con los Lesna. Y para el colmo, la declaración de guerra de los reinos fronterizos que, en un principio, una capitana de Drene menciona que eso fue una total mentira, un truco propagandístico para, de alguna forma, hacer creer al pueblo que los Letheris respondían a esas amenazas para justificar sus campañas expansionistas. Pero que al final terminó volviéndose real y los reinos de Volcando y Safinad les declaran la guerra. Y en medio de todo esto se presenta esa conspiración para derrocar a Rulat. Poco a poco lo fueron aislando hasta de sus mismos parientes, quienes se embarcaron en esa búsqueda, salvo por aquel al que Rulat muestra un arrepentimiento total al punto de balbucear entre pesadillas febriles, palabras de arrepentimiento y súplicas de perdón hacia su hermano mayor Trulsengar. Todo esto que te acabo de mencionar es una parte de lo complejo que es la situación en Letheris, ya que más adelante con la llegada de la flota Edur se complica aún más. Y ni hablar de los malasanos. A grandes rasgos se puede resumir todo el quilombo de Letheris en el siguiente dilema. ¿Quién fue en verdad conquistado? ¿Los Edur o los Letheri? Al este se encuentra un personaje curioso. Máscara Roja. Máscara Roja es un punto aparte o un punto paralelo. No sabría bien cómo definirlo. Es más bien una trama que empieza y acaba en este libro pero que es secundaria y que a la vez no es tan secundaria porque se le da una cantidad considerable de tiempo en pantalla. Pero dentro del esquema general no tiene el mismo peso como por decir un ejemplo lo tuvo la cadena de perros que si bien para mí esa fue la trama principal del segundo libro a grandes rasgos fue una de las tramas presentes en dicho libro. Al menos esa es la sensación que me transmite todo el conflicto presente en Drene. La región de Drene fue la última en ser anexionada al imperio y actualmente tiene planeado expandirse más ¿Les recuerda cierto imperio? Por lo que entran en conflicto con los habitantes de la región de Lesnadant los Lesna quienes poco a poco se fueron retrayendo hasta perder parte de sus tierras que anteriormente pertenecían a sus antepasados y la cosa no queda ahí ya que las legiones apostadas en Drene tienen planeado exterminar a los Lesna para quedarse con sus tierras más que nada por la codicia de un grupo de contribuyentes y familias adineradas que conforman la llamada Consigna Libertad grupo liderado por un mercader llamado Rautos Ivana resumen level 5 si no entendiste un carajo se va a cometer genocidio para que unos pocos se vuelvan ricos una actitud tan Letheri que no debería sorprender visto lo que hicieron con los Nerec y los Tarteno bueno en esto entra Máscara Roja un exiliado Lesna que vuelve a su pueblo acompañado de nada más y nada menos que dos Keshain Shemalé siendo estos un cazador Kel y una Shemalé hembra ¿por qué carajos esta raza ancestral se encuentra aliada con un humano? por ahora no se sabe Máscara Roja vuelve para convertirse en caudillo de los Lesna no sin antes desbaratar los planes que el actual caudillo tenía para con su pueblo que no era otra cosa que traicionarlos el exiliado les echa en cara a la cobardía que demostraron al abandonar al ejército extranjero que contrataron y saca a la luz que el caudillo actual tenía planeado abandonar a su pueblo e irse a vivir a drene con los Letheri ya que estuvo comerciando con ellos vendiendo animales y tierras a cambio de armas Letheri armas que estaban defectuosas ante estos hechos un soldado Lesna mata al caudillo y nombran a Máscara Roja como su nuevo líder pero Máscara Roja no es boludo durante sus años de exilio estuvo con los Letheri los observó y estudió y llegó a una conclusión los Lesna no pueden batallar a la vieja usanza contra los Letheri por lo que su segundo movimiento consiste en ir a charlar con un superviviente de aquel ejército forastero ese que encontró aniquilado en el prólogo un hombre tuerto enterrado en un foso de mierda y orín y este hombre tuerto menciona que lo estaban buscando a él al paladín de los Kesheng Shemalé debido a una profecía sobre una gran guerra que estaba por venir pero que no esperaba que se tratara de un humano ese paladín a lo que le cuestiona a Máscara Roja si acaso los Kesheng Shemalé no lo confundieron debido a que llevaba una Máscara jajajaja maldito tuerto que bueno tenerlo de vuelta por supuesto tenemos algunas tramas secundarias por las montañas tenemos a Silja Ruin quien viaja con la corifeo Serem Pedak el tiste Edur Fiar Sengar el espectro tiste Andy Marchito el esclavo Letheris Udinas y la niña Tetera el objetivo de esta inusual compañía es encontrar el alma de Skabandari ojos de sangre pero los motivos por los que los mueven son muy variados por un lado Fiar tiene la esperanza de que con la ayuda del padre Sombra podrá salvar a Rulat de su maldición y restaurarlo a como era antes de que todo se fuera a la mierda algo que Trull intentó hacer pero que por desgracia significó su destierro del pueblo Edur y por el otro tenemos a Silchas Ruin el cuervo blanco el tiste Andy que tuvo que pasar cientos de miles de años atrapado en una torre de azad de leferas debido a la traición de ojos de sangre quien lo apuñaló por la espalda durante un conflicto bélico de hace mucho tiempo no hay momento en que no exista tensión entre el Edur y el Andy quienes tienen intereses muy distintos y que eventualmente se chocarán uno con el otro el resto de momento no cumplen con mucho pero solo de momento Serenpedak sirve como guía para el grupo conociendo los alrededores de las montañas y los caminos más seguros para tomar debido a su experiencia como corifeo mientras que Udinas entre los que suelta comentarios llenos de resentimiento hacia Fyar Zengar aunque algún que otro dicho se lo puede entender sirve casi como guardián de la niña Tetera la cual si te acordás era una niña no muerta que vivía en la torre de azad y que fue la primera en entrar en contacto con Siljas Ruin antes de su liberación por cosas que pasan Tetera empezó a abandonar la no vida para transicionar a la vida misma manifestando que ahora sentía calor frío hambre sed dolor y miedo puede que parezca un detalle menor pero tiene su relevancia para el futuro y yace en la siguiente cuestión ¿por qué se da este cambio en la niña? en leceras pasan cosas muy interesantes a la sombra del enorme conflicto interno que envuelve a los Edur y a los patriotas nuestro querido pobretón favorito Tejol Vedic urde un plan para desviar la atención del comandante de los patriotas Karos Invictad quien lo anda buscando sin saber que se trata de Tejol mismo pues entre los asuntos que atiende hay un sabotaje económico donde las divisas del imperio están desapareciendo y varias empresas se están yendo a la ruina lo que puede llegar a generar otra crisis financiera la forma en que Tejol confronta a Invictad es muy curiosa ya que se aprovecha de la obsesión que el patriota tiene hacia los juegos de ingenio y rompecabezas la primera escena que tenemos del comandante es resolviendo un puzle que Tanaliad Vanar le entrega así como el emperador tiene la obsesión de encontrar campeones más fuertes Karos Invictad tiene el mismo mambo pero con rompecabezas más difíciles y Tejol se encargará de hacerle llegar uno que se convertirá en la obsesión de Invictad al punto de que lo tendrá en vilo casi hasta el final de la historia también está el asunto del líder de la consigna Libertad Rautos Ivannar que por lo visto le importa poco que ocurriese una nueva crisis financiera en el imperio ya que él también caerá en su propia obsesión el descubrimiento de unos artefactos enterrados en los arroyos que cruzan Leceras su última labor antes de embarcarse en su obsesión es mandar a su esclavo de confianza hacia la ciudad de Drene para atender unos asuntos con el comisionado de la ciudad misma y que se supone obra por los intereses de Rautos pero que el mercader se ha dado cuenta de que este comisionado muestra una ambición desmedida para con la próxima campaña contra los Lesna algo que molesta un poco a Rautos nomás miren el viajecito que se tiene que pegar su esclavo desde Leceras hasta Drene para cuando este se marcha Rautos se enfoca en descubrir el propósito de esos artefactos que sus trabajadores están encontrando yendo para el sur a esa zona del mar del dragón tenemos a la pirata no muerta Shurk el Ale una mujer que en el pasado era una ladrona pero que fue maldecida antes de morir y que ahora va a sus anchas robando lo que puede y cogiéndose a cuanto hombre se le cruzase en el camino toda una experiencia si me lo preguntan lo primero que sabemos por parte de Shurk es el destino que corrieron Iron Bars y Corlo juramentados de la guardia carmesí según la no muerta los guió en su embarcación hasta la costa este de Shakuruku continente que Iron Bars y su pelotón pretendían cruzar no sin antes ser recibidos por los isleños y de forma no tan pacífica es un dato interesante este que si bien mucha relevancia no tiene ni la tendrá en esta saga si que la tendrá en el regreso de la guardia carmesí si mal no recuerdo en su camino de regreso a Leceras Shurk se encuentra con un barco Edur abandonado y ahí descubren entre el botín un objeto muy interesante se trata de un jarrón que tiene enmarcado en su superficie la imagen de una persona atada a una cruz de madera mientras es rodeada por unos cuervos que según Shurk parecían salir de la figura ¿les suena esa imagen? así mis queridas y queridos zapadores así es como nacen las leyendas pero como es de esperar en un mundo tan vasto y gigantesco Shurk no entiende a qué hace referencia y lo deja y no más acto seguido hunden el barco para no dejar evidencia que pudiesen usar en su contra y su tripulación y no pasa mucho tiempo hasta que en la lejanía ven algo que los hace contenerse de seguir cometiendo actos de piratería la flota Edur volviendo a Leceras llevando campeones para el emperador los cuales en opinión de Shurk no significará nada ya que muy seguro terminarán muertos cuando descubran que Rulat no puede morir definitivamente por más veces que lo maten y lo vuelvan a matar ah pero esta vez es diferente pues en la flota de todos los campeones hay dos que son muy especiales y que han respondido al desafío de Rulat dos campeones que pueden cambiar para siempre la situación de Leceras y quizás la del mundo y las cosas en Lecer apenas están empezando a complicarse matamos a sus súbditos y es obvio que no lo van a dejar pasar que el errante se lleva a los Lecer y a los Edur desconocidos Shedan no para mí nos han seguido dejamos una deuda de sangre sangre malasana y parece que no se van a quedar sin cobrarla están aquí en nuestra costa los malasanos están en nuestra costa la tempestad del cegador es el nudo de los conflictos en el continente de Lecer y a su vez el que perfila el rumbo que tomará la saga hasta el final con los dos últimos libros siendo el octavo un enorme paréntesis como bien mencioné hace unos minutos es un libro muy cargado de tramas y a su vez de temas sociales que seguramente viste alguna vez ocurrir en nuestro mundo como la manipulación mediática y ese verso de que están en guerra con tal o cual nación únicamente para justificar las mismas guerras siendo meramente conflictos de intereses los patriotas y las desapariciones algo que ocurrió en muchos países en periodos oscuros de su historia un ejemplo acá en Argentina fue durante la dictadura militar con los grupos de tarea un grupo paramilitar que si sospechaban de vos te hacían una visita y te subían a su for falcón verde la aniquilación de pueblos originarios la consigna libertad que se quiere hacer dueño de los territorios lesna para su beneficio y estos últimos harán lo que sea para proteger la tierra de sus antepasados que eres un ejemplo local de acá de mi país tenés la conquista del desierto en Argentina y seguro que algo similar ya sea en mayor o menor escala ocurrió en tu país esta fantasía no es para nada escapista como creo recordar que Erickson dijo en alguna parte y aún quedan tres libros y eso fue todo muchas gracias por pasarte y por tu paciencia sé que tardé más de medio año en sacar esta reseña pero estaba algo ocupado aparte lo bueno siempre se hace esperar si te gustó el video no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos suscríbete a mi canal para más contenido y dale duro a esa campana para que te llegue una notificación de cuando suba video hasta otra